¿Qué hacer con las figuras de porcelanicrón? Empezamos con la masa, ya tenemos las figuras hechas y ahora ¿qué vamos a hacer con ellas? Ya las tenemos forradas en vinipel para que no se rayen, no se dañen y para que nos duren más tiempo. ¿Y ahora qué vamos a hacer con ellas? Si deseas tener una mente elevada no dudes en suscribirte porque eso es lo que hacemos en cada uno de nuestros videos. ¿Y qué vamos a hacer con ellas? Pues lo que vamos a hacer es que ya hemos escuchado muchas veces y esta frase también la he dicho yo, no es mía pero la he dicho todo el tiempo y es El más conocido le gana al mejor. Lo que hay que hacer es empezar a publicar por todos lados. ¿Pero qué nos ocurre? Que nosotros publicamos una vez y como no vemos resultados entonces dejamos de publicar y empezamos con otra cosa. Y en un video anterior ya les había contado que debemos hacer las cosas 500 veces para que funcionen. Si no han visto ese video y quieren saber más a profundidad sobre este tema, les dejo en la cajita de información para que pasen y revisen ese video y sepan por qué hay que hacer las cosas 500 veces antes de darnos por vencidos. Así que lo que vamos a hacer en esta ocasión es empezar a compartir fotos de los productos de lo que hagamos en porcelanicrón o en cualquier otro material o lo que tú hagas en tu casa, postres, chocolates, cerámica, lo que sea en tus páginas todo el tiempo en movimiento. Y puedes utilizar plataformas como Mercado Libre que me parece la más sencilla y Facebook de Marketplace que la pueden utilizar también fácilmente y que pueden publicar sus productos sin problema. ¿Cuántas veces debemos publicar? 500 veces. ¿Quieres hacer 500 publicaciones en un solo día? Hazlo. ¿Quieres hacer 500 publicaciones una vez al día? Hazlo. O sea, una diaria hasta cumplir con los 500 días. Está bien. ¿Quieres publicar 500 figuras distintas? También lo puedes hacer. Pero la idea es que debes publicarlas 500 veces. 500 veces no solo en una red social. Entonces tienes que hacerlo 500 veces en Facebook, 500 veces en Instagram, 500 veces en tu WhatsApp, 500 veces en las páginas como Mercado Libre, en grupos de Facebook. Lo que debes hacer es publicarlas. Y si estamos hablando de publicar en cuestiones de Navidad, pues lo que puedes hacer es empezar a publicarlas desde ya. Porque vas a tener mucho más reconocimiento a la hora de que se llegue Navidad y desde junio tú estés publicando fotos de Navidad. Ya la gente va a saber que puedes venderles figuras de Navidad. Cuando se llegue Navidad, esas personas, esos clientes, no sepan qué regalar o no tengan en la mente algo. Lo primero que van a pensar es, yo vi figuras en tal parte y las figuras están lindas, me gustan, son de un precio y de un tamaño adecuado y las van a adquirir fácilmente. Ahora lo que debes hacer es pensar en que tu producto debe ir con tu marca, tus datos y con un empaque bonito. No los podemos entregar simplemente así. Sí, sí puedes ponerlos en bolsitas de tela o en cajitas o en bolsitas de papel que estén marcadas, que es como lo hago yo, porque me parece algo que es muy bonito, que es simple, que es fácil de adquirir y que no tengo que pedirle a otra persona que me haga las cajas. Tienen sellitos de hojas y van las figuritas dentro de esas bolsas. Y lo importante es que no te dejes vencer tan fácilmente ni tan rápidamente. Recuerda que son 500 figuritas las que debemos hacer. Y aquí hasta ahora vamos como en menos de la mitad, como en 100. Aquí no las tengo todas, pero hay que hacerlas todas completas para que sepas si de verdad esto te gusta o no te gusta. Y les quería compartir con respecto a este tema que para todo, para todo debemos tener un plan. Por ejemplo, cuando entras a hacer una receta, tienes un plan, ¿no? Primero vas a poner los ingredientes, luego vas a conseguir el recipiente donde vas a mezclar esos ingredientes, luego vas a conseguir los moldes para esos ingredientes, luego vas a hacer la masa, luego esa masa va a los moldes, luego los moldes van al horno, luego el horno va encendido, luego... O sea, todo tiene un plan, todo tiene unos pasos. Un plan es seguir unos pasos. Todo en la vida debe tener un plan. Un plan físico, un plan de amor, un plan de economía, de dinero. Todo necesita un plan. Esto también necesita un plan. Sea de lo que tú vendas. Estamos hablando de figuras de porcelana. Hoy voy solo a publicar Papá Noel. Solo Papá Noel. Son todos los que son Papá Noel distintos. Bueno, en este momento solo tengo estos dos. Hoy solo voy a publicar estos Papá Noel. Mañana voy a publicar solo arbolitos. Pasado mañana voy a publicar solo trineos. Que me encantan. A la misma hora, en las mismas redes sociales, al siguiente día, botas. Así, ten un plan, paso a paso. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a tomar fotos. ¿Qué vamos a hacer mañana? Vamos a publicar en ciertas redes. ¿Qué vamos a hacer pasado mañana? Vamos a comprar el material que nos hace falta para empacar los productos. Y así sucesivamente. Recuerda que cada uno de estos pasos debes hacerlo 500 veces. Y cuando cumplas esas 500 veces vas a saber si de verdad te gusta o no hacer esto.